Cuando no tenía nada de cie Cuando todo era ausencia esperé Cuando tuve frío temblé Cuando tuve coraje llamé Cuando llegó carta la abrí Cuando escuché a Prince bailé Cuando ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí En cuanto te vi me enamoré Amar a Zaya soñé Zaya, Zaya Ahí aún no Amar a Zaya soñé Zaya, Zaya Cuando llegó carta la abrí Cuando vi a Sleepgate a baile Cuando cubrí yo entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí En cuanto te vi me enamoré Amar a Zaya soñé Zaya, Zaya Ahí aún no Oh, Amar a Zaya soñé Zaya, Zaya Ahí aún no Oh, Amar a Zaya soñé Zaya, Zaya Ahí aún no Oh, Amar a Zaya soñé Zaya Zaya, Zaya 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 Zaya